Dotar de seis escoltas a la alcaldesa Bárbara Botello, ni a ningún funcionario o exfuncionario. Dice que cuando él fue gobernador únicamente ocupó una escolta después de que dejó de serlo y fue por seis meses. Desde su punto de vista, incluso ahora con el contexto de inseguridad que tiene el país, no hace falta una escolta de esta magnitud. Carlos Medina Plasencia. Pues me voy con la respuesta del alcalde. Primero los ciudadanos, ya hay que ver la seguridad de los ciudadanos. ¿Y será un tema que analizaremos? ¿Cuándo lo van a analizar y hasta lo que se ha escuchado dentro del ayuntamiento? No lo sé, pero yo nunca he tenido escolta después. Oye, que la ley se modificó después, sí, está bien. Pero yo creo que es un tema que hay que revisar. ¿Son necesarios seis escoltas, síndico? No lo creo. ¿Para usted fueron necesarios una vez que dejó estos cartas? No, como gobernador seis meses tuve una persona.